Tueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta No te canse ahora, y el tesoro empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que tu sol empieza, mueve la cabeza Tueve la cabeza, danza Kuduro 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 Tueve la cabeza, danza Kuduro